Música Es un proyecto que tiene como objetivo promover la participación ciudadana en espacios de diálogo para la construcción de política pública en materia de seguridad ciudadana. Se está implementando en siete municipios, seis del área metropolitana de San Salvador y uno del departamento de Cuscatlán. Esta tarde estamos haciendo un segundo intercambio de experiencias en temas de prevención de la violencia acá en Sanzonate y participan los siete municipios con los cuales se va a hacer una presentación de lo que están haciendo desde los comités municipales de prevención de la violencia para prevenir la violencia en los municipios. El objetivo principal es que compartan las diferentes estrategias que se hacen en los municipios para prevenir la violencia y que sean implementados en los demás municipios. Es por ello que en Sanzonate nos están hablando, por ejemplo, de la recuperación de espacio público, la dinamización de espacio público y también del emprendedurismo, habilidades para la vida. Los siete municipios tienen experiencias, las cuales van a compartir esta tarde. El proyecto también busca que los liderazgos comunitarios también participen en los espacios de diálogo, es decir, con los comités municipales de prevención de la violencia y que aporten a las estrategias de prevención. También se han hecho ejercicios de contraloría con el objetivo de que los liderazgos comunitarios conozcan en qué se invierten los presupuestos en materia de prevención, las estrategias que existen en los municipios y que son implementadas desde los CMPVs para mejorar la seguridad y construir paz en los municipios. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Sanzonate. Legalmente, bajo la administración de nuestro alcalde, don Roberto Aquino, hemos trabajado en lo que es el rescate del patrimonio ferroviario en sus cuatro etapas. Ahorita estamos en una de las terceras etapas, en la cual consistió la habilitación del recorrido o la ampliación del recorrido del tren bala. El tren bala en Sanzonate se conocía como la costa de San Salvador, por decirles algo. Un microbus que podía ser distancias pequeñas entre un punto y otro que no tuviera una distancia un poco mayor que salir fuera de las fronteras de Sanzonate. Entonces, ese es el recorrido de la bala, que nosotros tenemos una bala que fue ensamblada en 1948 antes de desaparecer lo que conocíamos como Fena de Sal. El interés de la alcaldía, o mejor dicho, del alcalde, en rescatar un patrimonio que es directamente sanzonateco es porque desde 1882 se creó lo que es esta empresa dentro de Fena de Sal, acá en Sanzonate, siendo su primer recorrido desde Acaputla hacia Sanzonate. Teniendo la primera estación multifuncional con tornamesa a nivel nacional. Este espacio son alrededor de tres manzanas y media las que se han recuperado. Dicho esto, ¿por qué alrededor? Porque una parte de esas ha sido adjudicada al Ministerio de Salud con el cual compartimos ciertos territorios para poder dar un poquito más de servicio a la comunidad. Ahora bien, con el tema del rescate de esta última etapa, aquí nos consolidamos, ya que hemos seguido trabajando desde este punto. Como bien lo decía el mayor, se los explicábamos anteriormente, Sanzonate como tal no tenía ni tan siquiera la creación de la Oficina Municipal de Turismo. Hoy, con la necesidad de administrar los bienes legalmente instituidos al desarrollo turístico, nace la Oficina de Turismo y gracias a la necesidad y todo el auge que este ha venido a tener, somos la Oficina de Turismo más grande a nivel departamental y en cierta medida más grande a nivel regional en todo lo que se refiere a la ruta Nahuatlipil, a la ruta de las flores y a la ruta de las costas, que son los que no somos como el municipio antena que conecta todos estos destinos. Para mayor énfasis, uno de los beneficios que también trae la creación de esta unidad es que se apoya más que todo al talento joven, es decir, la mayoría de los compañeros que pertenecen a esta planilla, en su mayoría, por no decirlo casi al 100%, son compañeros que jamás habían tenido un empleo y son jóvenes entre los 18 y los 25 años. Entonces, eso también viene a potencializar otro de los beneficios como responsabilidad social que podemos generar a través de la administración municipal. Pues, estoy estudiando lo que es licenciatura en turismo en la Facultad de Ciencias Económicas, estoy sacando lo que es tercer año. Entonces, cuando empecé a tener contacto en una área costera, donde también soy guía turístico, mencionó un amigo que estaba dando lo que es la oportunidad a jóvenes en la área de la Alcaldía Municipalidad de Sonsonate y me dijo que podían darme lo que es un lugar o una posición ya encaminada con mi estudio para yo poderme desarrollar. Entonces, fue donde opté por dejar mi papelería, mi currículum bien y fue donde pude quedar acá en la área de guía turístico en el Museo del Ferrocarril. Cuando me iban a contratar, aún no olvido las palabras, la persona que me contrató, me mencionó y me dijo estás bien joven para el trabajo que te vamos a dar, la empresa no busca lo que es un ciudadano joven con poca experiencia como tú, pero por la tanta consistencia y precisión que tú tienes te vamos a dar el trabajo. Entonces, como yo digo verdad, uno se gana a las personas, uno se gana al trabajo y lo puede demostrar que uno puede obtener mejores cosas que otras. Entonces, con ese descenso que yo tuve psicológicamente, dije yo, puedo obtener otro trabajo mejor, y desempeñarme mejor al 100% para que la gente y mi contratista esté orgulloso de mi persona. Y fue así como inicié acá y para mí, darle la oportunidad a un joven que pueda estudiar y pueda dar lo que es un puesto empresarial bastante formal, es lo máximo, lo genial, es algo único porque ahí es donde pueden demostrar los jóvenes el desarrollo que pueden tener y la precisión y cada idea que puede compartir un joven porque la mentalidad de un joven es un mundo diferente para todos. Creo que cada uno en nuestro CMPB ha tenido diferentes dificultades y trincheras que deberíamos de barreras que se nos han puesto en el camino, ya sean financieras, ya sean políticas y de diversas áreas. Pues nosotros como Cujutepeque, gracias a Dios, pues hemos tenido el apoyo y a pesar de que hubo un cambio de gobierno, la municipalidad, el Consejo Municipal ha tenido a bien apostarle a la prevención. Gracias a ello, pues este año, bueno, desde el año pasado hemos logrado que uno de los objetivos más grandes que nosotros teníamos, uno de los retos que tenía Cujutepeque era tener videovigilancia, que había sido muy difícil para nosotros poderlo cumplir, que en la mesa uno era algo de las cosas que más se le apostaba, pero que era difícil por lo financiero. Lo que se hizo como CMPB de Cujutepeque es crear una mesa de apoyo con la empresa privada. Se hicieron diversas reuniones para buscar que las empresas privadas nos apoyaran en el financiamiento de las cámaras de videovigilancia, tal grado que el año pasado inauguramos las primeras tres cámaras y este año se ha aprobado dentro de los fondos que tenemos como CMPB para nueve cámaras más, si no me equivoco, las cuales se van a poner en diferentes puntos del municipio. Esto nos asegura tanto a las empresas que nos dieron su confianza que les vamos a dar mayor seguimiento a aquellos problemas que se estaban dando de robo y de hurto, que era como lo más grande que teníamos en el municipio. Mexicanos, así a grosso modo, es la quinta población más importante del país, igual que ustedes, no está exento del tema de violencia y pues no me voy a detener a hablar de los espacios recuperados ni de otro componente, sino más bien sobre cómo hemos hecho para lograr esas metas que hoy tenemos. primeramente decidimos organizar a las comunidades y la gente nos decía miren, se van a meter en un gran lío porque la gente organizada mejor exige sus derechos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Pero además genera un gran poder. Ese poder de la comunidad organizada es lo que ha permitido darle sostenibilidad a esos espacios recuperados. Música 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 Música